He tenido la gracia de estar al frente de la comuna durante estos cuatro años y tener la satisfacción de haber hecho las cosas como corresponde dentro de las posibilidades que los vaivenes de este país me han dado. Se han gestionado múltiples cosas, algunas se han obtenido, otras están en veremos, están en carpeta, que espero que la próxima gestión que llegue a la comuna las continúe. Y bueno, agradecer a todo el pueblo, los que me apoyaron y los que no me apoyaron, porque yo durante estos cuatro años he gobernado para todos los sugenses. Tenemos la satisfacción de que vamos a entregar una comuna en orden, con todos los papeles totalmente claros, aunque siempre van a encontrar algo, pero bueno, tengo la satisfacción y el orgullo de que voy a seguir caminando con la cabeza en alto, como me enseñaron mis padres. Y bueno, les agradezco a ustedes las veces que han venido acá a ver las cosas que hicimos por UGES. Agradezco a todos mis colaboradores, al ingeniero Brandi, a todos los muchachos del Galpón de la Comuna, que me han apoyado siempre, que han hecho múltiples esfuerzos, múltiples esfuerzos para que este pueblo sea digno de ser vivido. Y bueno, orgulloso de... quise tener un proyecto de pueblo. Hemos logrado algunas cosas, nos faltó tiempo, no hemos tenido apoyo del gobierno de la provincia durante estos cuatro años, no sé por qué, porque yo... porque a mí me... en este pueblo viven socialistas, peronistas, radicales... pero bueno, no sé por qué, ellos sabrán por qué lo habrán hecho, pero bueno, la felicidad de dejar una comuna y un pueblo en orden, digno de ser vivido, para todos los UGESES. Gracias por todo a los que me apoyaron, y sobre todo a los que no me apoyaron. Estos cuatro años fueron de mucho trabajo, y bueno, vuelvo a mi vida de médico, que no lo he abandonado nunca, y estoy muy feliz de haber hecho todo lo posible para que esto cambie.